No puedes brindar ayuda a la vida de nadie si primero no entiendes por lo que pasan. Por eso debemos aprender a tener compasión. Jesús sabía desde el principio lo que le pasó al hombre, y vemos a través del tiempo cómo el hombre se perdió y perdió su toque con Dios, y Él vino cuando éramos pecadores, y Cristo murió por nosotros. Dios estuvo dispuesto a mostrar su asombroso amor y extender su amor y bondad a aquellos que no lo merecían y quienes nunca lo ganarían. De eso se trata la gracia, ¿cierto? Retenerla de alguien que la merece y dársela a quien no la merece. En el momento en que Jesús colgaba de la cruz, nadie merecía su amor. Pero Él lo hizo igual. Porque el amor es paciente. Es bondadoso. No se enoja fácilmente. Así que si te enojas con facilidad, entonces no tienes amor. Debido a que a veces debemos ver más allá de las faltas de la gente y ver su necesidad. Porque herir personas causa una cosa. Que hieran a otros. Y es por eso que puedo vivir en este planeta y puedo vivir entre la humanidad, con toda la hostilidad que hay en el país. No me molesta, porque sé de dónde viene. No de otro ser humano. Y entiendo que las personas enseñan de cierta forma porque fueron heridas también. Entonces cuando alguien se pone en mi cara y se comporta mal, no voy a pelear. Diré, ¿alguien te ha herido? Me encanta ir a la tienda y ver a las personas que tienen mala actitud. Solo les doy una sobredosis de bondad. Y adivina qué se derriten. Inténtalo, te gustará. Encuentra a alguien que sea malo y solo sea amable con él. A propósito. Solo sea amable. Ve más allá, por ellos. Los verás marcharse. Porque lo que las personas necesitan más que otra cosa es saber que los amas. Todos necesitamos saber eso. Él estuvo dispuesto a eliminar el pecado y hacerlo posible para que legalmente tuviéramos vida eterna, que es la naturaleza de Dios. Una vez más, la crucifixión, resurrección e intervención fue un plan bien orquestado por Dios. Esto fue planeado. Y si vas a hacer una intervención por alguien, debes planearlo. Debes saber qué hacer y cuándo hacerlo. Dios supo cuándo hacerlo. Dejó que pasara el tiempo. Fueron siglos. Pero solo necesitó tres noches de sufrimiento para avanzar sobre el caos espiritual, ordenar a la humanidad y rescatarla también. Tres noches. Galatas 4, versos del 4 al 17, dice, Pero cuando se cumplió el plazo, fijado por Dios el Padre, Dios envió a su Hijo, nacido entre nosotros de una mujer. Nacido bajo las condiciones de la ley. Así que la tierra tenía una condición caótica. Y Dios nunca espera que todo esté en orden para trabajar. Él pone las cosas en orden. Dios ama trabajar en caos. Porque cuando lo arregla, Él obtiene la gloria. Nadie más puede tener la gloria. Nadie puede decir, bueno, yo ayudé a Randy Morrison. ¡No, no, 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 no! ¡No sabes! ¡Era un desastre! Siempre uso al Pastor Paul, que está sentado aquí y lleva conmigo más de 38 años. Conozco su testimonio. Y la razón por la que lo amo es porque vi lo que Dios hizo. No puedes decirme que Dios no puede cambiar a un hombre blanco. Ahora Él sabe. Así es como actuamos aquí. Solo lidiamos con cosas. No puedes decirme eso. Porque estuve en el lugar correcto. Mi primera reunión con Él estaba borracho. Llegó a mi oficina, vivía con su novia, y dijo una palabrota. Yo le pude decir, sal de aquí, amigo. No voy a lidiar contigo. Y quién sabe qué le habría pasado al Pastor Paul entonces. Pero el amor me empujó. Vi más allá de sus faltas. Vi su necesidad. Él sabía que necesitaba. Porque tuvo una vida dura. Pero Dios entró a su cuarto, mientras aún era pecador. Cambió su vida, tomó todo el alcohol, y lo lanzó al excusado. Y a veces pensamos que una intervención es decirles lo malo que son, lo equivocados que están. Algunos saben que es solo sentarse ahí y amarlos por siempre. ¿A dónde se fue el amor de la iglesia? El lugar más seguro debe ser la iglesia. Cualquier pecador debe entrar aquí y saber que alguien lo ama. Porque ciertamente algunos... nunca debemos olvidar de dónde venimos. Y que Dios nos ama. Y debemos amar a otros con el mismo amor. Con el mismo amor con el que Él nos ama. Debes amar a los demás. ¿Cómo puede cambiar el mundo si la iglesia no cambia? ¿Cuando se trata de lidiar con las personas? Dios ama a las personas. Debemos amar a la gente. Jesús nos ama. Incluso bajo las condiciones más oscuras. Es cuando redimió a la humanidad. Él nos ama tanto, aunque fuimos raptados por la ley. Nos pusimos en una posición basada en lo que Adán y Eva hicieron. Sufrimos las consecuencias de sus actos. Es cuando Dios nos ama. Y debemos hacer lo mismo por otros. Él dijo que nos liberó para experimentar nuestra justa herencia. Tú y yo tenemos una herencia de Dios. No estás aquí por accidente. No estás aquí para pasar el tiempo. No estás aquí para levantarte cada mañana a ir a trabajar para alguien más. Y solo recibir un mísero salario. Y quejarte al respecto. Y volver a casa. Y hacerlo una y otra vez por toda tu vida. Y luego retirarte. Y recibir un viejo reloj de oro. Debe haber en la vida más que eso. Debe haber más en la vida que solo vivir con personas con quien no te llevas bien. Debe haber más... Más que eso. Puedo decir que amo mi vida ahora porque amo a las personas. Puedo ir a Brasil. No puedo hablar el lenguaje. Pero recibo abrazos porque cuando los veo y veo lo que Dios hace en su vida, digo, Ese es mi hermano y esa es mi hermana. Puedo ir a Asia y ver personas que no se parecen a mí. Y aún sentirme cómodo. ¿Por qué? Porque Dios nos ama a todos. Rojos y amarillos. Negros y blancos. Todos son preciosos. A sus ojos. Todos los colores son hermosos a los ojos de Dios. ¿Verdad? Esto es bueno. Y la más grande necesidad en la vida de alguien no es cuanto sabe de sus debilidades. A veces nos preocupamos más sobre lo que hace que las personas estén conscientes de lo que sucede. Queremos esparcir conciencia. Necesito más conciencia. Y yo necesito una solución, amigo. Llevo en el planeta un tiempo y estoy consciente de tantas cosas. Estoy consciente. Sí, 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 sí. De acuerdo. ¿Ahora qué? ¿No te cansan los que tratan de hacerte consciente de cosas? ¿Ahora qué? ¿Cuál es el remedio? Solo busquemos el remedio. Busquemos una cura. Busquemos cómo podemos hacer que eso pase. El cambio no pasarás a que tú cambies. Ay, Dios, ayúdanos. Algunos vemos la vida de forma incorrecta. En vez desde el punto de vista de Dios. ¿Correcto? Y Dios es el único capaz de ver claramente el pecado de la humanidad. Tiene una visión clara. Él no ve a otros con ojos de etnicidad. Por eso vemos los ojos. La gente habla de eso. Voy a decirlo. ¿Por qué él no piensa como negro? Te daré mil dólares si puedes decirme qué es pensar como negro. ¡Mil dólares! ¡Mil dólares! ¡Se fueron! ¿Por qué no sabes qué es? Todos tienen cierta cultura. La cultura desde la que actúan. Tenemos personas de diferentes nacionalidades aquí. En especial del continente africano. Dije continente africano, no África. África no es un país. No, no, no. Es un continente. Con diferentes países. Todos los que vengan de África, levanten la mano. Los insultas cuando piensas y dices, vienes de África. No, 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 no. Vengo, yo vengo de Kenia, vengo de Nigeria, vengo de Ghana, vengo de... Son, son, son países. ¿Estás oyéndome? Y ellos entendieron que aunque hay un continente, hay países ahí. Así que las personas tienen diferentes costumbres. Las costumbres de Ghana son diferentes a las costumbres de Nigeria. Incluso la ropa que usan es diferente. Así que no son suficientemente negros o africanos. Trato de ayudar a alguien hoy. Debemos cambiar los lentes. Y la forma que vemos a las personas. Las personas tienen diferentes conceptos. Si mi hijo fuera... Si yo fuera misionero en China, y tuve a mi hijo allá en China, tú lo conoces. Está aquí, mide un metro noventa y seis, y lo traje para acá por lo que pasaba allá. Debemos entender la cultura y las costumbres y el idioma. Así que aprendería el lenguaje de... Del pueblo chino. Mandarín, ¿cierto? Y él podría hablar mandarín. Y él haría cosas así. Ahora, ¿qué pensarías si él se te acercara y... ¡Hola, hermano! ¡Hombre negro! Tú dirías, ¡qué rayos! ¡¿Qué? La razón es porque te saluda. ¿Quieres decir, ¿qué hay, amigo? No está bien ni mal, es sólo cómo fue criado. Y por eso debemos entrar en el mundo de las personas. Y haces como Jesús entendió a la humanidad. Él salió del cielo y entró al mundo. Es lo que el amor hace. El amor entra al mundo de otras personas. Él entró a un mundo lleno de pecados. Y la razón fue para destruir la naturaleza del pecado. Juan 3, verso 16, dice... Pues tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo, su unigénito. Y esto es el por qué. ¿Por qué dio a su Hijo para que nadie fuera destruido? Esa es la razón. Por creer en Él, todos pueden tener una vida entera y eterna. Puedes vivir tu mejor vida ahora. Dios no pasó por esos problemas de enviar a su Hijo sólo para señalar un dedo acusador, diciendo al mundo lo malo que fue. Jesús nos colgó de la cruz y trató de recordar a todos. ¿Ven lo que me hacen? Hago esto por ustedes, ¿sabían? ¿Dónde está Pedro? Se fue. ¿Dónde está Judas? Me traicionó. Él no se sentó ahí pensando en su dolor. Él pensó en el dolor del mundo. El amor va más allá de sí mismo. Voy a ayudar a alguien hoy. Él no apuntaba con dedo acusador diciendo al mundo lo malo que eran. Él vino a ayudar. Jesús vino a ayudarnos con el desastre. Él vino a restaurar la mente nuestra locamente. Él vino para restaurarnos. Él vino para alinear mis pensamientos con su voluntad, sus planes y propósitos. Dios, puedo pensar sus pensamientos debido a que renovó mi mente. Es lo que nos hace diferente. Es lo que el trabajo de Dios hace dentro de nosotros. Así que, ¿piensas que el cambio debe ser externo? No, el cambio comienza internamente. Porque si no cambiamos por dentro, a donde vayas, crearás las condiciones externas. Claro que sí. Dios no esperó. O Dios no quería que la humanidad pidiera ayuda. Él no esperó. No esperó a que pidiéramos ayuda. Él no dijo, bueno, esperaré que pidan ayuda. Por eso decimos, bueno, no los ayudaré hasta que lo pidan. Algo que no saben hacer es pedir ayuda. El ir más y más profundo en el desastre es una señal de que la necesitan. Es su clamor. Las personas claman ayuda de diferentes formas. Algunos oyen violines cuando tratan de pedir ayuda. Algunos muestran frustración. Mi nieta, la conoces, aprendió a montar bicicleta y tenía ruedas de entrenamiento en ella y trató de empujar la bicicleta hacia arriba. No lo lograba, así que comenzó a patear la bicicleta. Dije, la bicicleta no es el problema. Ella dijo que estaba vieja, pero necesitaba decir, abuelo, ¡ayúdame! A veces cuando estamos en lo más duro de la vida, debemos pedir ayuda. Y le pedimos a alguien, ¡ayúdame! No es una señal de debilidad. Cuando dices, ¡ayúdame! ¡Necesito ayuda! ¡No puedo hacerlo solo! Por eso oro a diario, Señor. ¡Ayúdame hoy! Ayúdame a tomar una decisión correcta hoy. Porque hay personas locas allá afuera, Señor, que alteran mis nervios. No sé cómo oras tú, así oro yo. Conduciendo en la calle, alguien se mete. No me avisó, entró en mi carril. Pero no intento alcanzarlo y mostrarle el dedo. Solo conduzco hoy, Dios. Ayúdame, Jesús. Ayúdame a no enojarme hoy. Ahora quiero golpearlo. No quiero golpearlo, Señor. Todos conocen la lucha de la humanidad. Pero Dios puede ayudarte con eso. Pide ayuda. Porque cuando no pides ayuda, continuarás destruyéndote. ¿Estás oyéndome? Así que Dios no esperó. Él intervino. Recuerda, fue cuando aún éramos pecadores. Cristo murió. ¿Por qué lo hizo? Debido a su amor. Dios nos ama de forma abierta. Redentora, sacrificada e incondicional. Es un amor incondicional. Me cuesta entender. No del punto de vista de Dios. Porque sé que Dios me ama sin condiciones. Que puedes hacer algo loco y solo le pides su perdón y Él te perdona. Solo así. Y nunca lo usa en tu contra o para recordártelo. Quiero recordarte. ¿Cuántos se alegran de que no haga eso? Mi problema con... Con esa clase de amor. El amor incondicional no está en Dios. No del lado de Dios. Del mío. Mi pregunta es... ¿Puedo... Amar a Dios... Sin condiciones? Yo fui salvado hace tanto tiempo y sigo luchando con eso. Porque es fácil culparlo cuando algo no sale bien. Es tan fácil. ¿Por qué Dios? ¿Por qué? ¿Por qué no interveniste? ¿Por qué llegué aquí? Amaré a Dios sin importar qué... Pase en mi vida. Aún... Amaré a Dios. Vamos. Lee Romanos 8, versos del 1 al 3, para cerrar aquí. Dice, con... La llegada de Jesús, el Mesías, el fatídico dilema se resuelve. El dilema. ¿Cuál es el dilema? El pecado. El problema del pecado se resolvió. Porque Él nos perdonó. Quiere protegernos. Y su meta es restaurarnos. De eso se trata su intervención. Perdonar, proteger y restaurar. El fatídico dilema se resolvió... Para los que se unen a Cristo estando aquí, para que ya no vivamos bajo la naturaleza pecaminosa. La cual fue anulada por el poder que opera en ti. Ese poder es el amor. El espíritu... De Cristo... Sopla en nuestro corazón y mente como el viento. Cuando nos abrimos y decimos, Conocí a Dios. Sí, acepto la intervención. Que tú intervengas, Dios, en mi mundo caótico. Estoy dispuesto a que me cambies. Ya que tu amor es tan magnífico y tan claro. Es como respirar aire fresco cuando sabes que fuiste perdonado y que eres amado. Esa carga en tu espalda ya no existe. Porque sabes que ya no la cargarás tú mismo jamás. Puedes descansar en Dios. ¿Cierto? Tienes a Dios que cuando colgó de la cruz, a través de su Hijo, Él hizo malabares para destruir el pecado. El problema... que nos mantenía cautivos. Él lo hizo. Él tomó la condición humana. Entró en el desorden, el desastre de luchar... para enderezarnos de nuevo. No se trata de religión. No se trata de, ya sabes, una espantosa crucifixión. Se trata de Dios. Mostrándonos cuánto nos ama. Que está dispuesto a tomar el pecado del mundo. Y decir, ¿saben qué? Esta sangre es para ti. Para ti. Para ti. Para ti. Para ti. Para ti. Y para todos. Y mientras éramos pecadores... Cristo murió... por nosotros. Y ahora calificamos... para la salvación. ¿Correcto? Reconozco que soy pecador. No tengo que esperar a que me digan que soy pecador. Sé que lo soy. Un amigo mío predicaba y una persona se acercó a una persona religiosa y dijo, ¿por qué no predica contra el pecado? Dijo, ¿por qué predicar contra el pecado cuando ya fui perdonado? Debemos entender que Dios nos ama, amigo. Hay algo sobre el amor que nos aleja de las cosas... que hacemos. Y cuando permitimos que el amor entre... No sé cómo explicarlo. Debes experimentarlo por ti mismo. Yo sé... que Dios me ama. No importa... lo que pase en mi vida. Siempre puedes ir con Él. Es un amigo que es más cercano a un hermano. Es el único con quien puedes ir y decirle tus problemas... y nunca ir a esparcirlos por Internet. No los publica. Tan lejos como está el oriente del occidente... así alejó el pecado... de nosotros. Todos tus problemas quedarán entre tú y Dios. Dale tus problemas al Señor y déjalos ahí. En la cruz, en la cruz... donde vi la luz... y los problemas de mi corazón... se alejaron. Estaba ahí... por fe, vi la luz. Ahora... soy feliz... todos los días. Demos gracias al Señor.